Hola amigos de Motobotero, soy ustedes bienvenidos a un nuevo... ¿Qué? Triumph, Bogotá, llaves, Triumph Tiger 900 Rally Pro Bueno no, en este momento lo va a utilizar la Rally Pro Nos va a servir de ejemplo entre la diferencia entre Rally Pro y Rally Esa es la que vamos a manejar en este momento Muy, 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 muy de mi gusto Una moto que ha llegado rompiéndola Digamos que las diferencias entre Rally que cuesta 90 millones Y Rally Pro que cuesta 108 millones Serían las siguientes Exploradoras, ya no viene, claramente se la puede después poner Viene con barras, viene con quilla, viene con quickshifter Viene con gato central y viene con calentador de silla Digamos que la otra, como tal, no viene con esos aditamentos Pero pues claramente se los puede conseguir adicional Es más, algo interesante de esta motocicleta Es que ya viene aquí, digamos que el hueco o el espacio Para usted poner el soporte o el control de la calefacción de la silla trasera Acá abrimos Y algo que me parece interesante es que bueno, acá son las terminales Parece que para que se caliente el asiento trasero o delantero Pero algo más interesante es esta tapita A ver, esta tapita Esta tapita, a ver, a ver, cómo es que se abre Ahí, ahí, ahí O para que me cojan policía Pero el señor que es la moto es prestada Ah, es solo presionando Esta tapita en donde uno puede poner el celular cargando Con toma USB ¿Listo? Y lo interesante es que viene como al colchadito Para que usted lo ponga Lo cierre y claramente no esté agitándose No se esté moviendo ¿Listo? Es un detalle de fina coquetería muy interesante Este video son unas primeras impresiones Tanto así que, pues vamos a hacerlo Vamos a ver Yo quise las llaves Se me embolataron Acá está Llanta de medida 21 Sí, claramente 90-90-21 Y esta es una Bridgestone de medida Esta es Esta es, esta es Venga, a ver Si por acá está Más a la medida 150-70-17 Freno de disco trasero Con una pinza Brembo Acá doble Brembo Flotante Barras Chowa LED en todo La cúpula como tal Se puede correr Se puede mover Ustedes que se dan cuenta Esa es mucho más voluminosa La misma Creo que el hombre allá Pues le puso una más grande Se pone hacia afuera Y se jala Con una mano Está un poco dura para mí Tenemos acá Una toma de cargador Las barras como tal Se pueden setear Aquí En rebote y compresión Las coloco las manos Acá vamos a ver El testeo Pantella muy grande Muy generosa A ver Carga, carga, carga Mientras tanto Yo los voy viendo por acá Es siempre demorado Hay que decirlo Y es de todas las 3 ¿Listo? Tan, tan, tan Bien Nivel de combustible Marcha engranada Nivel de caliente De temperatura como tal Velocidad Y el rango de revoluciones Vamos a calentar Listo Siempre encrochada Close Nivel de luces Que si se dan cuenta Ahí es un DRL Muy interesante Ahí cambia las luces Este botón como tal Es para calentar El asiento Pero en esta versión Como no viene Calefactable Pues lo Está ahí Digamos que no tiene Ninguna función Pero está ahí Luces puneteras Pues claramente Tampoco tiene Exploradora Entonces Pues como que no alumbran Control crucero Acá como tal Son los modos de manejo Encontramos Encontramos road Encontramos sport Encontramos off road Encontramos range Encontramos road Listo La versión de allá Viene con otro modo de manejo Que se llama Off road pro Que se desactiva Pues el ABS trasero Y mucho más La moto siento que es Un poquito ancha De este lado No vibra nada Es un motor Tres cilindros De 900 centímetros Cúbicos Como con 90 caballos La versión Ya yo Lo presioné Si ya sabemos Que no hay A ver Uno Dos Bueno La versión 1200 Ya viene con 160 caballos Una bestialidad Esta versión Si tiene Puñiz Calefactables Lo cual es Lo que Ponemos acá Y acá nos muestra Como tal El nivel Luces Ya sea Las de RL O las luces bajas Modos de manejo Direccionales Cocina Y un joystick Para usted Navegar Tuvimos acá La patica Estacionarias Aquí el foam Donde usted puede Navegar A la moto Como tal Y listo Vámonos Vamos a ver Un paseo Ay Dios Yo cortándome Ay Dios Que belleza Siento que Estas motos Me identifican Demasiado Me gusta Sentirme Alto Me gusta Sentirme Empoderado Digámoslo así Tiene una fuerza Mila Berraca Le salvo Mucho Ese motor Tricilíndrico Tres cilindros Que digamos Que la entrega De fuerza En baja revolución Es muy Grosera Muy 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 Grosera Y Claramente Cuando ya Carga Los cilindros Cuando ya Están Más Revolucionada Cuando la moto Más Veloz De fondo Claramente Después O mañana O en un video Próximo Vamos a atacar Un poquito De velocidad Pero En velocidad Fondo No le pongo Más de 240 Y eso Que Claramente Ya es un montón Vamos a ver Darnos un paseíto Por acá Esta es la 116 Ay Como suena Sorprendido Con la entrega De motor Si Extrañaría De pronto El Quick Shifter Porque es un Aditamento A ver No No Un necesario Pero si Si usted Lo tiene Le suma Un gran Comfort A su Conducción O sea Usted Lo puede manejar Sin eso Claramente Pero Con eso Es otra Vaina Es mucho Más Sabroso Marca El tablero Es muy Sencillo De leer La velocidad La marcha Engranada Como tal El nivel De combustible Y de temperatura Esta Este tablero También tiene La función De que Cuando usted Baja A un Cuando usted Baja A algún Sótano Lugar Con poca Luz El Alumbra Oscuro Y te da Una función De luz Extra Me gusta Me gusta Visualmente Esta motocicleta Porte También Nada Elijan Ustedes Donde Quieren Que Saquemos Esta Moto Yo Pienso Que Humbo Y acá Estaría Más Que Bien Ya Viene Con Han Saver Son De Plásticos No Son De La Mejor Calidad Pero Pues Ya Vienen Gracias También Quisiéramos A ver Con Cuánta Gasolina Se Llega Esta Motocicleta Está Grosera Me gusta Siento Que Cuando Estoy Apretando Las Piernas Si Siento Hay Como Una Molestia Hacia Este Costado Ya Les voy A ubicar Llego Al Pare Llego A Aquí Al Semáforo Rojo Para Señalar Que Lo Que Me Está Tallando Cuando Aprieto La Moto Con Los Muslos Ay Señor La Moto No Es Alta Lo Mido 1 75 Toco Muy Bien Ahí Vea Zapatos Fireparks Toco Muy Bien Con Un Pie Y Con El Otro La Puntica O Puedo Ubicarme Mejor Y Con Los Dos Pies Ponerla Muy Bien En El Piso Estos Protuberancias Plásticos Que Protegen De pronto El chasis Se Sienten Más Como Piluditos Como Pultudos Entonces Digamos Que De una Otra Manera Me Tayan Y Me Tayan Teniendo La Pierna Baja Acá Metalla Y Teniendo La Arrilla La Arriba Acá Metalla Yo Creo Que Voy A Dejarles El Video Hasta Acá En Facebook Queda La Invitación Para Que Vayan De una Vez A Chirmo Tear Los Vídeos Que Les Atraen Tiger 900 Rally Ya Que La Idea Es Que Yo Grabe Todo Este Recorrido Chao Voy A Grabar Todo Este Recorrido Chao Chao H S H H H Yang H H H H H H H H Gracias por ver el video.